Bien, chicos, entonces, nuevamente, decíamos que las oraciones unimembres se dividen en dos. Tenemos a las oraciones unimembres sin verbo y a las oraciones unimembres con verbo. ¿Cuándo decimos que son oraciones unimembres sin verbo? Por ejemplo, tienes aquí esta frase. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Por qué es una oración, Miss? Porque tiene sentido de exclamar, de exclamación. Por eso es una oración, tiene un sentido de exclamación. ¡Qué pena! También hay un sentido de admiración. Admiración o exclamación, como ya les dije, se llaman oraciones admirativas o exclamativas. Es lo mismo. ¡Qué pena! ¿Pero tienen verbo? No, no tienen un verbo. No encuentro el verbo. ¡Qué hermoso! ¿Hermoso será el verbo? Yo hermoseaba, tú hermoseabas, hermoseando, nosotros hermos... No, no tiene un sentido, ¿no? Aquí. ¡Qué hermoso! ¡Qué pena! Tampoco tiene un verbo. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Correcto? Aquí, estas son oraciones, no son frases. Son oraciones. ¿Por qué les decimos oraciones? Porque tienen un sentido. Solamente necesitan un sentido completo para hacer una oración. sentido completo de pregunta, de admiración, de duda, de deseo, de repente de un enunciado afirmativo o negativo. Solamente necesita de eso para hacer oración. Por eso, no te confundas con la frase. Es diferente a la frase y a la oración. En este caso son oraciones, pero no tienen... ¿Qué es lo que no tiene? Verbo. ¿Correcto? A diferencia de las oraciones unimembres con verbo. Estas oraciones sí van a tener un verbo. Pero, nos dice aquí, son oraciones en las que a pesar de la presencia de un verbo principal, no es posible determinar la existencia de un sujeto. Sujeto. Es decir, no le encuentro el sujeto a la oración. No está. ¿Correcto? Mira, dice, ayer llovió toda la noche. ¿Dónde está el verbo? Lllovió. ¿Quién llovió? Margarita, Pepito, Juanita. ¿Quién llovió? No sabemos. ¿No? No hay un sujeto. ¿Verdad? No hay sujeto. Por eso se le considera oración unimembre con verbo. Hay muchos alumnos en la clase. ¿Cuál es el verbo? Hay. ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿El perrito, el gatito, la serpiente? No hay un sujeto. Como no hay un sujeto, es una oración unimembre, pero con verbo. Ahora, las oraciones unimembre con verbo también tienen una subdivisión. Porque si te das cuenta, en la primera oración te menciona de llover. Un clima, ¿no? Aparentemente un clima. Y en el segundo tienes al verbo hay del verbo haber. Aquí vamos a ver esta división. Fíjate. Dice, la conjugación en la tercera persona del singular es forzosa para estos verbos. ¿Qué carecen de un sujeto? Se les llama por ello verbos impersonales. Es decir, las oraciones unimembres con verbo tienen verbos, pero verbos impersonales. ¿Por qué? Porque no hay persona. Porque no hay sujeto. ¿Cuál es la persona? ¿A qué me refiero con persona? Génesis. Génesis. ¿A qué me refiero cuando hablo de persona? ¿Qué es una persona, Génesis? ¿Te acuerdas? ¿Me puedes repetir de nuevo? ¿A qué me refiero cuando hablo con persona en una oración? La persona. Se refiere a la primera, segunda y tercera persona. Correcto, Génesis. Muy bien. Sabemos que existen tres personas. Primera, segunda y tercera. La primera es el yo y su plural nosotros. La segunda es el tú y su plural ustedes. La tercera es el él o ella y su plural. ¿Correcto? Ellos o ellas. Y hay otros pronombres que pertenecen. Pero son tres personas. Entonces, si te dice aquí que los verbos son impersonales, quiere decir que yo no le encuentro persona al verbo. Ni primera, ni segunda, ni tercera. ¿Por qué no le encuentro persona? Porque no hay sujeto. Así de simple. Así de sencillo. No hay sujeto. Porque estamos hablando, nuevamente retrocedo aquí. Estamos hablando de, a ver un ratito. Aquí. Oraciones unimembres con verbo. ¿Correcto? Llovió es un impersonal. Porque no tiene persona. Como ya te dije, ¿quién llovió? ¿Yo llovió? ¿Él llovió? ¿Tú llovió? No hay persona. Hay muchos alumnos en la clase. ¿Quién hay? Yo hay. ¿Tú hay? ¿Él hay? ¿Nosotros hay? ¿Verdad que no queda? No hay persona. Por eso, a estos verbos se les llama verbos impersonales. In es un prefijo negativo. No. Personal, ya sabes qué significa. No hay ese tipo de personas. Ni primera, ni segunda, ni tercera. Ahora, dice aquí. Los principales casos de verbo impersonal son. Justo aquí, no vamos. Verbos de clima o de tiempo. Estos verbos de clima, que nos indican un clima o un tiempo, son impersonales. No tienen persona. Tienes, ¿qué verbos? Llover, granizar, tronar, amanecer, atardecer, caluroso, invernando. Nos indica ahí un verbo de clima o de tiempo. Nos indica un tiempo. Otro tipo de verbo impersonal es cuando utilizamos el verbo haber, siempre y cuando vaya solo. Claro, es decir, no esté acompañado de un verbo al costado. Porque el verbo haber, como ya lo habíamos mencionado en la clase del verbo, para que sea un verbo compuesto, un verbo oide, correcto, necesitaba del verbo auxiliar, que era el verbo haber. Pero en este caso, el verbo haber está solito. Mira, no hay fósforos. Este verbo hay, como viene del verbo haber, es un verbo impersonal. Quiere decir que automáticamente tú dices que esta es una oración unimembre. Si yo te digo, clasifica la oración en unimembre y en bimembre. Y te dice aquí, había muchos policías en la plaza. Carlos, bimembre o unimembre. ¿Me podrías repetir la pregunta? Nuevamente repito. A ver, un momento. Ah, parece que Carlos no está en sesión, ¿no? A ver, Valerie, Pamela, Michael. No, parece que Carlos ha salido de sesión. Bien, chicos. A ver, nuevamente repito la pregunta, ¿ya? Si te dice, había muchos policías en la plaza, y la profesora te pregunta, ¿es una oración bimembre o unimembre? ¿Qué responde Pamela? Unimembre, mi. Unimembre. ¿Por qué Pamela? Porque no nos muestra cuál es la persona, mi. Correcto. No hay un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? No hay un sujeto. Oh, me puedo dar cuenta, sencillo. Si yo encuentro el verbo haber en una oración, y está solito, como acá, el verbo haber, quiere decir, rapidísimo, yo digo, ah, el verbo haber, solo, oración unimembre. Así de sencillo. Si encuentro el verbo haber, solo, oración unimembre, como había muchos policías en la plaza. Correcto, chicos. Y si yo veo un verbo de clima, o que me indica un clima, como llover, granizar, tronar, también, rapidísimo, lo coloco como oración unimembre. Ya, chicos, ahorita estamos trabajando las unimembres porque son más amplias. Las unimembres son más sencillas, ¿verdad? Ustedes ya lo reconocen en sujeto y en predicado. Nos dice aquí, como para hacernos recordar, cuando el verbo haber, como funciona, como auxiliar de otros verbos, el caso es distinto. Claro, pero por supuesto. Dice, él había jugado toda la tarde. A ver, aquí. A ver, a ver, a ver. Tenemos a... A ver, vamos a seleccionar uno al azar. Michael. Michael, dice mi oración. Él había jugado toda la tarde. Michael, atento. Michael, ¿en dónde está el verboide? Vamos, Michael. Chicos, es importante que lo recuerden a los temas que ya vamos a ingresar, por favor. ¿Dónde está el verboide, Michael? Jugando... Jugado. Jugado, excelente, Michael. Muy bien. Ahora, Carlos. ¿Qué tipo de verboide es jugado? Infinitivo, participio o gerundio. Terminado es... Vamos, Carlos. Terminen, ado. Participio, mis. Participio. No se olviden. Ado, ido, tocho, so. Ante, ente. Participio. Ado, ido, tocho, so. Ante, ente. Que son participios. Gerundios. Ando, endo, yendo. Infinitivos. Ar, er, ir. ¿Correcto, chicos? Bien, entonces. En la oración estamos aquí ante la presencia de un verboide. Y nosotros sabíamos que el verboide no puede ser núcleo del predicado. Es decir, no puede formar parte del verbo. No lo puedo considerar un verbo, por lo tanto, no puede ser núcleo del predicado. Para que sea un verbo conjugado, ¿qué necesitaba? Un verbo auxí, auxiliar, que en este caso es el verbo haber. Por lo tanto, si yo tengo el había jugado, Valentino, ¿mi oración tiene un verbo simple o compuesto? A ver, Valentino. Compuesto. Compuesto, correcto. Porque está conformado por dos palabras. Aunque aquí abajo ya estaba Valentino, pero igual. Excelente. Está conformado por dos palabras. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? A uno, es que recuerdes, obviamente, lo que ya hemos trabajado anteriormente. Y número dos, es que si yo veo el verbo haber, yo veo el verbo haber en la oración, y yo sé que el verbo haber me indica que la oración es un imembre, tengo que darme cuenta si al costado hay un verboide. ¿Por qué? Porque puede pasar el caso de que el haber esté funcionando como verbo auxiliar al costado de un verboide, y todo sería un verbo compuesto. Entonces, quiere decir que si hay un verbo compuesto, mi oración sí tiene sujeto. Entonces, ya no sería una oración unimembre. Atenta, Brisa. Si no sería una oración bimembre. ¿Correcto? Entonces, no se olviden de ese pequeño datito cuando van a ubicar las oraciones unimembres y bimembres. Luego tenemos al verbo hacer en una oración. No, este también es un verbo impersonal, solamente en los casos que me indica clima o tiempo. Pero ahí ya te había indicado que si yo veo un verbo que me indica de tiempo o clima, rápido lo marco como oración unimembre. Es sencillo, así nada más. Hace mucho calor en Piura. ¿Quién hace? ¿Yo? Yo hace, tú hace, ¿verdad? No hay persona tampoco. Por lo tanto, el verbo hacer, siempre que me indique un clima o un tiempo, estará considerado como un verbo impersonal. Por último, tenemos al verbo, al verbo pronominal, perdón, al verbo impersonal con el pronominal C. Dice, solamente, solamente no se les puede adjudicar sujeto, expreso o táctico. Pero a ver, rápido. Para hacerlo más sencillo, vamos a dejarlo aquí, mira. Vamos a recordar, para que sea una oración unimembre, para que sea una oración unimembre, vamos a recordar sobre todo a los verbos de clima o tiempo, como ya te dije, al verbo haber cuando está solito, también es una oración unimembre. Y vamos a recordar al verbo hacer cuando me indica un clima o un tiempo. ¿Ya chicos? Este último lo voy a sacar para que no se confunda mucho. Bien, tenemos aquí los pequeños ejercicios, mejor dicho. Ojalá nos alcance el tiempo para la práctica. Espero que sí. Y si es que no nos alcanza hoy día el tiempo para la práctica, la siguiente clase tenemos práctica iniciando la clase. ¿Ya? Iniciando la clase realizamos la práctica y luego continuamos con el tema. Bien, dice, señalas y las oraciones son unimembres o bimembres. A ver, veamos, ustedes ya saben, bimembre tiene sujeto y predicado, unimembre tiene un solo miembro, puede haber un verbo de tiempo, puede haber el verbo haber, puede estar el verbo haber solito, o el verbo hacer indicándome un tiempo o un clima. Pero lo más importante es que la oración unimembre tiene un solo miembro. Listo, comenzamos. Brisa, llegamos a Lima a las 5, bimembre o bimembre? Unimembre. Unimembre. Listo. Baerick, llegamos a Lima a las 5, unimembre o bimembre? Unimembre, mis. Unimembre. Carlos, llegamos a Lima a las 5, unimembre o bimembre? Unimembre, mis. Listo. A ver, analizamos ahora la oración. Llegamos a Lima a las 5, correcto? ¿Quiénes llegamos a Lima a las 5, Carlos? ¿Quiénes? Nosotros llegamos. Nosotros llegamos. Quiere decir que sí tiene persona, sí tiene sujeto. Sería el sujeto, sería el sujeto nosotros, solamente que no está escrito. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que quiero que comprendan es lo siguiente. Que hay tipos de oraciones bimembres, cuando hablo del sujeto, puedo hablar del sujeto tácito. Quiere decir que la oración sí tiene sujeto, solo que no está escrito. Yo analizo al verbo, llegamos. ¿Quiénes llegamos? Nosotros, nosotros llegamos. Sí tiene sujeto, solo que no está escrito. Eso lo vamos a ver en las clases de sujeto. Pero ahora les voy dando un adelanto, ¿correcto? Cuando sí le encuentro a un sujeto, quiere decir que sí tiene sujeto. Es una oración bimembre, solamente que el sujeto es tácito. No lo hemos escrito. Por lo tanto, sería una oración de tipo bimembre. ¿Ya, chicos? Vamos a ver el siguiente. Michael, ¿de vez en cuando tengo hambre? ¿Unimembre o bimembre? ¿Unimembre? ¿Bimembre? Bimembre. ¿Por qué, Michael? A ver, uno más. Pamela, que es tu prima querida y adorada. Pamela, ¿de vez en cuando tengo hambre? ¿Oración bimembre o unimembre? Unimembre, mi. Unimembre. ¿Por qué, Pamela? Porque no tiene sujeto. No tiene sujeto. A ver, uno más. Brisa, ¿de vez en cuando tengo hambre? ¿Oración bimembre o unimembre? Unimembre, mis. Unimembre, dice Brisa. Valery, ¿de vez en cuando tengo hambre? ¿Bimembre o unimembre? Bimembre, mis. ¿Por qué, Valery? Porque tiene una persona, pero no está presente en la oración, mis. ¿Qué persona sería? Primera, segunda o tercera. Primera en singular, mis. Correcto. Primera en singular, porque si yo analizo al verbo tengo, ¿quién tengo? ¿Él tengo? No. ¿Tú tengo? No. ¿Yo tengo? Sí. Sí queda con yo tengo. Entonces, quiere decir que la oración está desordenada, ¿es cierto? Está desordenada. Y si tiene un sujeto, porque diría, tengo hambre de vez en cuando. Sería la oración ordenada. Y si le busco un sujeto, sería, yo tengo hambre de vez en cuando. Entonces, muy bien, Valery. Sí tiene sujeto, solo que no está escrito. Entonces, es sujeto tácito. Pero sí tiene sujeto. Entonces, es considerada una oración. Dime. Chicos, si ustedes se confunden, se equivocan, no hay problema. Es lo mejor que puede pasar. Es más como para ir reforzando en ustedes y para que vayan aprendiendo. Cuando ustedes más se equivocan, más aprenden. No se preocupen. Letra C. Génesis. Tienes fuera. Oración. Bimembre o unimembre. Oración unimembre, mis. Unimembre. Correcto. Porque tiene un solo miembro. Pero en este caso, sí, ya no le puedo sacar sujeto. Porque no diría yo fuera, tú fuera, él fuera. No, ¿verdad? No hay sujeto. Vamos a la siguiente. Estefan. Silencio, dice. Oración. Bimembre o unimembre. Unimembre. Bimembre. Estefan, ¿estás seguro? ¿Dónde estará el sujeto y el predicado? Unimembre. Unimembre. Correcto, Estefan. No tiene sujeto y predicado. No tiene los dos miembros. Unimembre. Listo. Muy bien, Estefan. Vamos a la siguiente. Tenemos. Por su boca muere el pez. Carlos. Oración. Bimembre o unimembre. Vamos, Carlos. ¿Sería una oración bimembre o unimembre? Carlos. No está Carlos, parece, ¿no? Chicos, a ver. Valentino. Dice. Por su boca muere el pez. Bimembre o unimembre. 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 Es decir, no tiene sujeto y predicado. A ver, vamos a ver una opinión más. Me han hecho una. A ver, Sandra. Por su boca muere el pez. Bimembre o unimembre. 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 Mi Sandra en el grupo del CHAL ha dicho de que no tiene internet. Oh, pero ahorita está en línea. Sandra, ¿me escuchas? Ah, está muy lento, parece, ¿no, Sandra? Listo, Sandra. A ver. La escucho muy entrecortado, mis. Oh, Sandra. Ya intentaste salir, me parece que sí, ¿no, Sandra? Sí, mis. Hasta apagué también mi celular y no. Igual está muy lento. Bien, Sandra. Ojalá puedas revisar la grabación. A ver, un ratito. Listo. A ver, chicos. Vamos a tratar de terminar esto antes de que se nos acaba el tiempo. Pamela, ¿por su boca muere el pez? ¿Bimembre o unimembre? Bimembre, mi. Bimembre. ¿Cómo te das cuenta que es bimembre? Ordeno la oración, ¿verdad, Pamela? ¿Cuál sería la oración correcta en el orden correcto? Sí. Sí, mi, yo puedo dar la pregunta. ¿Cómo sería la oración en el orden correcto, Pamela? El pez. Yummy. El pez por su boca muere, ¿verdad? Muy bien. Parece, chicos, que hoy día varios están teniendo problemas con el internet, me parece. Porque el Zoom me va avisando que la conectividad es baja. Bien, chicos. A ver, Valery. Oración, bimembre o unimembre. ¿Por su boca muere el pez? Bimembre, mis. Bimembre, correcto. ¿Qué es lo que hacemos? Ordenamos la oración. El pez por su boca muere. ¿Cuál es el sujeto? El pez. El pez. Lo demás sería predicado. Predicado. Siéntense, Valentino. Bimembre o unimembre. 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 Unimembre, correcto. No hay sujeto y predicado. Ahora, chicos, una consulta. La clase pasada, esto ya lo tenían para copiar, ¿verdad? Ya estaba listo. Sí, mis. Mis, correcto. Lo que quería saber es si esta segunda parte se los mandé en el PDF pasado. Esta parte. No, mis, esa parte no nos mandó, mis. No les mandé. Entonces, ahora solamente les voy a mandar esta parte para que lo copien, porque va a ser la tarea. ¿Ya, chicos? Esta parte va a ser la tarea. Para que ustedes marquen si es bimembre o unimembre. Listo, chicos. Hay una parte, mis, que usted todavía no lo resuelve. ¿Qué parte, hija? Donde dice, dos, separar en oraciones e indicar entre paréntesis que son bimembres o bimembres. Un, el PDF es siete, mis, el que dices número siete, mis. Creo que ese es. Ah, no, no, mis. Pero no. Mis, lo que dice. Usted nos mandó una parte en que copiáramos esa parte, pero no lo ha explicado ni nada. Ya, ahora lo voy a buscar entonces, porque deben ser los ejercicios de oración bimembre y unimembre. Entonces, vamos a hacer algo. El PDF siete que les queda a ustedes, eso lo van a trabajar como tarea porque ya lo he explicado todo. Es todo lo que he explicado. Ya recordé, solamente son ejercicios. ¿Ya, chicos? Ese va a quedar como tarea, el que tienen ustedes ahí. Y este lo vamos a terminar ahorita, de manera que en la siguiente clase resolvemos el último que me falta a mí, que ustedes no lo tienen tampoco. Lo vamos a resolver y luego tenemos la práctica. La siguiente clase comenzando, nada más la clase. ¿Ya, chicos? ¿Me entendieron? Listo. A ver. Culminamos este entonces. Culminamos este. Tenemos, hubo muchísimas muchachas en la fiesta. Este está sencillo, mira. Hubo muchísimas muchachas en la fiesta. Listo. A ver, Valerie. Unimembre, unimembre. Unimembre, mis. Unimembre. ¿Por qué, Valerie? Porque lleva el verbo haber. Correcto. Lleva el verbo haber y está solo. Yo inmediatamente, yo ya sé que es una oración. Unimembre. Unimembre. Gracias.